Bienvenidos a su canal de reciclaje de papel y cartón. Bienvenidos al canal de Sol. Hola amigas y amigos hoy les traigo el tutorial mejorado del tejido espiga. Vamos a tomar 8 tubos, estos son de los normales, recuerden que de acuerdo al tamaño de los tubos nos va a salir el trabajo y los vamos a unir con una liga. Separamos 3, los vamos a poner en forma de abanico y vamos a separar 3 del lado izquierdo, 1 en medio y 4 del lado derecho. Siempre durante el tejido vamos a tener 3 del lado izquierdo y 4 del lado derecho. Vamos el de la mano derecha, el de mero abajo de la mano derecha y lo vamos a rodear por enfrente del del medio. Rodea y se forma. Estaba mero atrás ahora lo tenemos mero adelante. Luego tomamos el de mero atrás de la izquierda, el de mero abajo de la izquierda, va a rodear el mismo palito pero por atrás y se va a formar enfrente de los demás. De esta manera. continuamos con el de mero abajo de la derecha, por enfrente, rodea el que está en medio y se forma mero arriba de los demás. Ahora el de mero abajo de la izquierda, por atrás, todos van a estar siempre rodeando el del medio. Lo rodea y se forma mero enfrente. Siempre el de la izquierda va a rodear por abajo, el de la derecha va a rodear por arriba. Es alternado 1 y 1. y se forma mero. y se forma mero. y el de la izquierda por abajo, el de la derecha por arriba y se forman adelante. Ellos quieren estar adelante. Todos quieren estar adelante y se van formando de un lado y luego de otro y luego de otro. El de la derecha por arriba, miren, ahí se va formando. El de la izquierda por atrás y por atrás también se está formando. Muy bonito este tejido, me encanta. El de la derecha por arriba, el de la izquierda por atrás. Si quieren hacer uno chiquito, pues usan los palitos más chiquitos. El de la derecha por arriba, le va corriendo a formarse mero arriba, miren. No, pues este también quiere estar enfrente. Lo dice, ah no, pues yo también. Y así, ¿verdad? Todos quieren estar enfrente. Y así se van cambiando de lugar. Únicamente rodeando el de enfrente. Rodeando el de en medio, perdón. Tengo una corona, una corona en forma de corazón. Que es con este, nada más que le puse los tubitos, las varillas más gruesas. También es en esta forma en que hice los bracitos de las africanas. Claro, usando menos tubitos y más delgaditos. Sale más chiquito, más delgadito. Le ponemos unos varillas más gruesas, pues nos va a salir más grande. También podemos ponerle más de ocho. Siempre que sean números pares. El de la derecha quedamos ya por último. El de la derecha, ¿por dónde? Por arriba. El de la izquierda, por abajo. Para cerrar el pegamento aquí. Por dentro también un poquito. Aquí. Y luego, así. Ponemos un broche. Mientras seca. Y ya cuando esté seco. También podemos, si queremos poner pegamento aquí. Para que se afiancen todos. Así. Y una vez que esté seco, los vamos a cortar. Nos vemos en el próximo video, amigos. Besos.